En principio, porque el virus que hacemos enfrentar en esta segunda ola no es el mismo de la primera ola. El virus que tenemos ahora son todas estas nuevas variantes que todas tienen como un denominador, que son más contagiosas, por dos razones. Primero, porque infectan con mayor facilidad a las personas susceptibles. Y segundo, y más importante, porque los infectados liberan más virus al ambiente. De ahí que estas mascarillas de tela ya no te protegen, igual, ¿por qué? Porque cuando tú te las colocas, dejan huequitos acá encima de la nariz, en la papada y en los cachetes. Entonces, para poder mejorar la protección que ofrecen estas mascarillas de tela, se ha propuesto en todos los países que han logrado controlar a la segunda ola con estas nuevas variantes, el uso de doble mascarilla o respiradores. ¿Qué cosas son los respiradores? Los respiradores son estos. Estos famosos KN95, N95, FFP2, a diferencia de las mascarillas de tela, tienen un chirrito en la parte de arriba, que se amolda a la forma de tu nariz, y tienen un contorno que ofrece un sello. De tal manera que cuando tú te lo colocas, se halla perfecto tu nariz, los cachetes y la papada. Entonces, el gran problema con estos respiradores es que son relativamente caros para la gran mayoría de peruanos. No todos se pueden dar el lujo de comprar respiradores. Entonces, la alternativa es usar doble mascarilla. ¿Qué cosa significa tener doble mascarilla? Estas mascarillas de aquí son las famosas mascarillas de tres pliegues. Son las mascarillas quirúrgicas. Tienen una cara celeste que es hidrofílica, hidrofóbica, perdón, y una cara blanca que va hacia adentro. Entonces, estas mascarillas en la parte superior tienen un fierrito, al igual que las mascarillas respiradores. Entonces, tú te colocas esta mascarilla quirúrgica y así es un truco. En vez de colocártela así, le haces un giro para que te ajuste mejor. Estiras bien por la parte superior y la parte inferior, te ajustas el fernito de la nariz y ves cómo quedan estos huecos acá al costado. Para evitar esos huecos, usas la mascarilla de tela. Y de esa manera tienes esta parte sellada, encima de la nariz, los cachetes sellados y la papada sellada y consigues el sello. Otra alternativa es usar estos adaptadores que lo hemos publicado en nuestras redes sociales, que son unos trucos que los pitucos lo hacen con impresoras 3D y con material de neopreno. Por eso le hemos hecho la perucha, ¿no? Esto es una liga de calzoncillo, cosida, de tal manera que tú te la puedes colocar en la parte superior de la cabeza y encima de tu mascarilla colocas la parte superior para que selle y la parte inferior para que ajuste mejor. Y de esa manera haces el adaptador pituco de los gringos, pero consiguiendo el sello de la mascarilla de los respiradores. De esta manera tienes el sello acá arriba, el sello de los laterales y en la parte de abajo y conviertes una mascarilla quirúrgica de un solcito en un respirador. Y encima tienes el truco de las orejas, ¿no? Que haces para que ajuste mejor arriba y abajo. Esas guías de uso de doble mascarilla las acaba de publicitar el CDC de los Estados Unidos y básicamente les enseñan a las personas a usar mascarilla quirúrgica con mascarilla de tela y esa combinación, aunque es el 95% de la protección que necesitamos, es altísima. Ya, si tienes los recursos y quieres invertir en algo que realmente vale la pena, cómprate un respirador. Mi nombre es Antonio Quispe, yo soy médico epidemiólogo, soy investigador y docente en la Universidad de Ingeniería y Tecnología y en esta oportunidad vengo a empoderarlos con información valiosa para que ustedes puedan cuidarse y cuidarlos. Gracias. Gracias.